El cubrebocas que inactiva el SARS-CoV-2 hecho por científicos mexicanos es el tema de la siguiente entrega de Noticiencia. Hola, bienvenidos a una edición más de Noticiencia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Mi compañero Juan Antonio Pérez nos va a explicar un poquito más de eso. Pues tenemos una muy buena noticia nacional porque ahora, producto de un proyecto de investigación del Instituto Mexicano de Materiales de la UNAM, tenemos un cubrebocas que inactiva el SARS-CoV-2, el COVID-19. Cuéntenos un poquito más de cómo es que está diseñado este dispositivo. La doctora Sandra Rodil, investigadora del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, tiene un proyecto financiado por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México y con esta idea crearon un cubrebocas al que llamaron SAC-Q, que está compuesto de tres capas, una exterior y una interior de algodón y una intermedia de plata y cobre que tiene la capacidad de detener nanopartículas. Y entre estas nanopartículas que detienen en un 50% está el virus SARS-CoV-2, que es el productor, el culpable de esta pandemia que ya tenemos tiempo sufriendo, el COVID-19. Y es una muy buena noticia pues porque pronto estará disponible en las tiendas de la UNAM, ya está distribuyéndose en algunos hospitales y muy pronto tendremos el público en general acceso a este dispositivo y será mucho más cómodo porque este dispositivo es lavable, aguanta hasta 10 lavadas. Otra de las enormes ventajas que tiene el SAC-Q, es este cubrebocas, es que se puede desechar sin tener muchos cuidados porque prácticamente se desinfecta, se autodesinfecta a sí mismo. Y de la misma manera las placas metálicas, que son nanoplacas, pues se pueden reciclar en nuevos dispositivos. De verdad que es una muy buena noticia para la salud en México. Y una de las preguntas, Sofi, seguramente es ¿y por qué se llama SAC-Q? Justo eso iba a preguntar. Bueno, pues resulta que SAC es el nombre maya de plata, de la plata. Y como sabemos, cobre tiene como siglas C-U o Q de cuprus en latín. Entonces la composición SAC-Q nos da el nombre de este dispositivo. Lo más bonito de todo es que son mexicanos los que están haciendo esta investigación y que, bueno, nos va a ayudar muchísimo, como ya lo dices, para afrontar esta pandemia. Esperemos que eso nos ayude a salir muy pronto de todo esto y que todos tengamos salud en este país. Claro que sí. Pues bueno, esta fue una edición más de Noticiencia. Esperamos que les haya gustado. Hasta pronto. Gracias.